Madre mía, arte, pero ¿cómo se puede estar tan loca para querer dejarlo todo por ser artista en mitad del siglo XVI? ¡Oh, hola! No os había visto. Como habréis podido adivinar por el título del vídeo de hoy, vamos a hablar de cómic, manga y novelas gráficas que tienen algo que ver con arquitectura. O bien, sus autores o autoras son profesionales de la arquitectura. Así que, empezamos con el vídeo de hoy en A escala. Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más A escala. Si aún no me conoces, me llamo Amanda y busco el eslabón perdido entre moda y arquitectura. O, en realidad, cualquier excusa para hablaros de cosas que tienen que ver con moda y arquitectura, como en el vídeo de hoy. La verdad es que hoy me apetecía un montón hablaros de cómics. Y qué mejor que aprovechar la época estival para recomendaros algunas lecturas cantidades fresquitas para llevarse a la playa, a la piscina, al camping o a la montaña. Creo que gracias a los cómics y el manga descubrí mi vocación por la arquitectura. Desde muy, muy pequeña, me encantaba dibujar e imaginar todos los posibles escenarios en los que los personajes que inventaba iban a desarrollar sus historias y aventuras. En el vídeo de hoy os voy a hablar de unos cuantos cómics que he leído siempre intentando tener ojo crítico arquitectónico. Y que os recomiendo muchísimo, o bien, algunos de ellos están en mi lista pendiente de lecturas esperemos que para este verano. Así que empezamos con ellos. El primero de ellos fue publicado en abril de 2019 por la editorial Grafito, dibujado y guionizado por Agustín Ferrer Casas. Y lo considero en mi lista de lecturas arquitectónicas un absoluto imprescindible. Se trata de Mies, una biografía ficcionada de 176 páginas que cuenta la vida y el periplo a través de, diría que muchas de sus obras más conocidas, si no todas, de este padre de la arquitectura moderna del siglo XX. Para quienes piensan que la arquitectura no es una profesión de emociones fuertes, la verdad es que la vida de este señor a mí me pareció súper trepidante. Y creo que en parte es gracias a la forma que tiene Agustín Ferrer Casas de meterte dentro de la historia y contarte toda la historia de Mies van der Rohe a través de una serie de hechos, muchos de ellos reales, pero también algunas anécdotas ficcionadas. Además de que en el libro se muestran muchísimas de las obras más conocidas de Mies van der Rohe, como la casa Tugendath, la no exenta de polémica casa Fansworth, o el muy muy reconstruido pero precioso pabellón de Barcelona. Este libro me gustó muchísimo porque su autor no solamente se limita a contarte esa clase de cosas que todo el mundo ya sabe sobre Mies van der Rohe, sino que además le daba como esa vida a sus edificios haciendo que formasen parte del hilo conductor de la historia. Y creo que esto es gracias a que Agustín, su autor, es arquitecto y se nota como en muchos detalles, en el uso de mucha perspectiva, el uso de colores un poco tenues y que no chirrían, que hacen que la historia tenga como ese halo, ese aura como de muchísimo muchísimo realismo y que, ya os digo, te atrapa cuando lo estás leyendo. La verdad es que es una lectura que hice hace mucho tiempo, tenía muchísimas ganas de hablaros del cómic, novela gráfica Mies en el canal y, sin duda, es una lectura que os recomiendo. ¿Conocíais Mies? Tanto si sí como si no, recuerda contármelo en un comentario. Ah, y no te olvides de darle a la campanita y al botón de suscribirse si todas estas cosas que te estoy contando te parecen interesantes. No os miento si os digo que la siguiente novela gráfica, La casa, de Paco Roca, es una de esas historias que me dejó el corazón blandito y, además, logró reconciliarme con la profesión arquitectónica. La casa es una historia gracias a la cual recordé esos primeros años de carrera en los que tenía toda la ilusión del mundo y muchos pájaros en la cabeza, por hacer que los edificios que yo quería proyectar contasen historias e hiciesen a sus habitantes sentir cosas. Bueno, en el hipotético caso de que hubiera dedicado mi vida profesional a proyectar edificios, cosa que no he hecho. Este cómic, de 136 páginas publicado en 2015, al menos en España, por la editorial Astiberry, ha sido hiper galardonadísimo desde que se publicó con premios como el Eisner a la mejor edición de material internacional o el gran premio Romics del Salón Internacional de Roma, entre otros. Descubrí este cómic de pura casualidad porque allá por 2021, cuando a Paco Roca le dieron la medalla de oro al mérito de Bellas Artes, coincidió con el cumpleaños de una amiga a la que se lo regalé. Yo había leído la sinopsis de este cómic y pensé que le gustaría como regalo. Posteriormente, me lo prestó, me advirtió de que tenía que leerlo con una buena caja de kleenex al lado porque me iba a hinchar a llorar, cosa que efectivamente hice. Y nada, me gustó tanto que pensé que también era una buena recomendación para haceros en a escala. Sin haceros mucho spoiler, la casa es básicamente la historia de una serie de personas que vuelven a la casa familiar a raíz de una serie de hechos y empiezan a rememorar a través de las estancias de la casa y a través de los elementos que forman esa casa familiar como toda la historia familiar o intrahistoria familiar que ellos tienen. De nuevo, es una novela gráfica en la que la casa, el edificio, es un personaje más que te ayuda a ir comprendiendo cosas según va avanzando la historia. Bueno, y por último, hablaros también del tipo de dibujo, el tipo de grafismo que emplea Paco Roca, que soy súper fan, porque tiene como este aire como a cómic, vintage, antiguo, en el que las sombras se hacen con el propio bolígrafo y no con colores. Bueno, que vayáis a leer la casa, que creo que os va a encantar. Creo que si hablamos de cómics de arquitectura, y aunque éste tiene más años que yo y de lejísimos, no podía faltar la mítica tira Trece Rue del Percebe de Francisco Ibáñez. Se empezó a publicar en la revista Tío Vivo en el año 1961, ahí es nada. Y no, para quienes dicen que los guionistas de la archiconocida serie española Aquí no hay quien viva se basó en esta serie de tiras cómicas, los guionistas ya sabieron a desmentirlo y decir que no, que para nada se habían inspirado en este cómic. Hace un montón que no voy a un guateque. Vicenta, la palabra guateque se dejó de usar hace 30 años. Trece Rue del Percebe es un clásico archiconocidísimo, al menos en España. No sé si en Latinoamérica también habrá llegado o será conocido, pero es muy fácil de reconocer porque básicamente es un edificio cortado en sección, en el que a sus personajes les van pasando como cosas, cosas más o menos, más más que menos absurdas, y que cuenta con personajes tan míticos como Manolo el Moroso, la portera... También mención a los gatetes, que tiene una de las vecinas que tiene una protectora de animales. En esta serie de tiras cómicas, que además creo que se recopilaron en un volumen bastante grande todas ellas. Como os decía, se cuentan una serie de situaciones descacharrantes, en las que los vecinos se marean los unos a los otros, y puedes ver de abajo arriba, de arriba abajo, o sin un orden demasiado determinado, todas las cosas que les van pasando a los vecinos, la verdad es que en un huequito, en un espacio muy 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 pequeñito. Más o menos arquitectónico, ya os decía, por la excusa de que está dibujado en un edificio en sección. Y además está muy bien, y creo que os gustará, porque no hace falta que te los leas todos de una sentada, sino que el formato mismo permite que cuando vas encontrando alguna u otra, te las leas y puedas seguir fácilmente el hilo argumentado. Si conocíais Trece Rue del Percebe, o es la primera vez que escucháis hablar de este cómic, de nuevo, contádmelo en los comentarios. Con el siguiente manga no puedo ser para nada objetiva, porque aparte de que es un manga precioso y de que trata un tema que no había visto antes ni en manga ni en novela gráfica. Es un manga que tiene dibujo precioso, pero es que encima la historia es súper reivindicativa, y encima transcurre en Florencia. Hace unos años estudié allí durante mi año Erasmus, y es una ciudad a la que le guardo bastante cariño. Arte es un manga escrito por la autora Kei Okubo. Empezó a publicarse en la revista Comic Zenon de Tokuma Shoten en el año 2013, y hasta el momento ha sido recopilada en 16 volúmenes, y además sigue abierta. En España la están publicando bajo la editorial Areci. Creo que en este caso el manga vale muchísimo la pena porque la autora se desplazó personalmente, y además lo cuenta al final de cada tomo. Ella se desplazó personalmente a Florencia y a algunos escenarios donde transcurre la acción, pero en el siglo XVI, para documentarse. Creo que esto se pierde un poquito en el anime y se aprecia bastante bien en el manga. Sin embargo, los escenarios no diría que tampoco busquéis un hiperrealismo muy, muy, muy realista. Pero sí que es verdad que es un manga que consigue también transportarte y que te creas, que la acción de la historia y la prota, que es arte, transcurren en la Florencia del siglo XVI. Arte es, además del nombre de este cómic, el nombre de la protagonista, que es básicamente una joven noble que quiere dedicarse a ser artista en la Florencia del siglo XVI. Y por esto mismo, por ser joven, por ser mujer y por ser noble, al principio la verdad es que a la pobre la tratan fatal. Y durante todos los capítulos se va un poco desarrollando la historia y se va viendo cómo ella va encontrando su camino y le van pasando como cierta clase de cosas un poco más o menos creíbles, llegaría a deciros que pudieran llegar a pasar en el siglo XVI. Pero, en general, ya os digo, es una historia bonita, es una historia bastante entretenida y que creo que tiene un estilo de dibujo que, además, pues va como mucho con el tema. Así que también os lo recomiendo. Seguimos para Bingo. Blue Period es un manga escrito e ilustrado por Tsubasa Yamaguchi. Publicado por primera vez en 2017 en la revista Weekly Young Magazine de la editorial Kodansha en España, lleva también publicándose en varios tomos recopilatorios, creo que hasta el momento hay 13 o 14 si no me he perdido, y que están siendo publicados bajo la editorial Milky Way Ediciones. Si bien no es exactamente un manga sobre arquitectura, creo que uno de los aspectos en los que más destaca Blue Period es en representar la carga y la lucha emocional de un estudiante de Bellas Artes, que es su protagonista, y con el que la verdad es que en algunos aspectos yo como ex estudiante de arquitectura me he sentido súper súper representada. Este manga explora algunas partes de ese proceso creativo y la búsqueda de autenticidad y de un estilo propio que yo creo que muchos estudiantes de arquitectura hemos pasado por ahí en algún momento de nuestra etapa académica. La verdad es que este manga me ha parecido muy convincente y muy realista, porque además de estar ambientado hoy en día en el siglo XXI, trata además de temas artísticos y se ven en muchísimas de las páginas dibujos preciosos y reproducciones preciosas que hace Tsubasa Yamaguchi de obras de arte muy conocidas. Además me ha atrapado especialmente porque trata otros muchos temas que para nada son tangenciales, sino que también son parte de la historia, como son temas de diversidad de género, autoestima, hay también un tema un poco escabroso de temas de adicciones y cosas así, que lo hace en un manga bastante adulto y un poquito duro de leer de vez en cuando, pero que sin duda yo también os recomiendo como lectura y además me apunto que tengo que hacerme con algunos de los siguientes tomos para continuar con la historia. Por último, y antes de pasar a algunas recomendaciones de libros que no he leído o autores o autoras que no he leído, pero que creo que pueden ser interesantes y que si conocéis y me lo recomendáis, por supuestísimo, de nuevo dejadme un comentario, pasamos a Termae Romae. Termae Romae es un manga escrito y dibujado por la autora Mari Yamazaki. La serie se publicó por primera vez en la revista Comic Beam en el año 2008 y en España ha sido recopilada por Norma Editorial en una serie de seis volúmenes. Termae Romae nos presenta a Lucius Modestus, un muy popular arquitecto de la época romana, que está en épocas bajas y al que no le llegan, por desgracia, ni contratos ni proyectos. Pero, un día, su suerte cambia al estar dándose un baño en las termas de su ciudad y ser transportado al Japón de hoy en día a través del agua. A lo largo de la historia, Lucius va descubriendo cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre las termas romanas que él conoce y los baños termales o también termas japonesas. Con su ingenio y sus conocimientos, decide plasmar e inspirarse en las cosas que ha visto en sus viajes al futuro, en termas y en sus propios proyectos cuando vuelve a su época. Termae Romae es, creo que, probablemente el manga más arquitectónico. Os iba a decir novela gráfica, pero no. Ya os he hablado de las novelas gráficas muy arquitectónicas previamente, pero manga, el manga más arquitectónico que me he leído, no solamente porque su protagonista sea arquitecto, sino porque, además, es un manga que habla de arquitectura. Si bien es verdad que no tengo muy claro que, bueno, muchas de las cosas que cuenta, haya que tomarlas muy al pie de la letra. Y desde luego creo que es un manga que hay que leerse con un diccionario visual de arquitectura de la época romana, y probablemente de arquitectura asiática y japonesa al lado también, es un manga que es descacharrante. Es un manga maravilloso porque al prota le pasan un montón de cosas súper absurdas, que muchas veces el mismo provoca por su desconocimiento y, obviamente, su no manejo del lenguaje moderno. La traducción es un poco rara. No sé si en japonés también muchas de las cosas y de las frases y frases hechas que pone como en un latín muy forzado. Aparecen también en la versión original en japonés, no lo sé. Si alguien sabe japonés y se lo ha leído, por favor que me lo cuente. Pero, en general, yo os digo, es un manga que me ha parecido descacharrante. Me he reído muchísimo y, bueno, también hay un anime. Pero, yo os digo, un poco como pasaba con arte, creo que pierde también un poco de esa esencia del dibujo que tiene el manga original. Sin duda, también una lectura muy cómoda para este verano, para bajarse a la playa, la piscina, con un formato que cabe en cualquier bolso. Y, de nuevo, que os recomiendo si os interesa todo este tema de manga, cómic y novelas gráficas con dosis de arquitectura. Y, por último, un par de recomendaciones que me han hecho y todavía no he tenido la oportunidad de leer, bien de autores o autoras que son arquitectos o se dedican también a la profesión arquitectónica, o que tienen especial gracia para también meterte dentro de la historia a través de los edificios. O bien, como es, por ejemplo, el primer caso, otra novela gráfica acerca de la vida de una arquitecta. En este caso, uno de esos libros es Eileen Gray, una casa bajo el sol, de Charlotte Malter Barthes. No sé si lo estoy pronunciando bien. Básicamente cuenta la vida de la arquitecta del movimiento moderno Eileen Gray. Otro de los autores que me han recomendado mucho es Tsutomu Nitei. Y otro es Matthew Bablet. Tengo todavía que hacer un poco de investigación al respecto, pero bueno, si queréis una segunda ronda de vídeo dedicado a manga, cómic, arquitectura, novela gráfica, diseño y arquitectura, decídmelo en un comentario. Y yo creo que por hoy ya va bien. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, espero que le deis al like, espero que le deis al botoncito de suscribirse y a la campanita si queréis que os lleguen avisos de las cosas nuevas que están por llegar. Como siempre, también dejad un comentario abajo o nos vemos por redes sociales. Y si no, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!